Un gran pacto por el empleo. El Endacari ha anunciado que propondrá en el primer pleno de la próxima legislatura un acuerdo anticrisis que impulse medidas de crecimiento económico y de lucha contra el paro. Y no un pacto, ha dicho, para dividir el país con luchas identitarias. No voy a ir a ese pleno con las manos vacías. Voy a proponer medidas concretas para debatir con el resto de los grupos y para decidir. Primero, un gran compromiso para dedicar todo el dinero que recaudemos con el impuesto de sociedades a la reactivación económica y a planes de lucha contra el paro. En Churdínaga Bilbao, acompañado por un grupo de parados, Pachi López ha explicado su intención de ampliar los programas de convenios con empresas vascas para planes mixtos de formación y contratación. También ha anunciado medidas de impulso a los emprendedores facilitando la creación de empresas. Nos va a hacer falta trabajo y colaboración de todos. Y en Euskadi tenemos motivos y razones para la esperanza, dice Lendakari, quien ha criticado a los que hablan de la reducción del presupuesto. El año que viene el gobierno socialista no recortará mil millones del presupuesto. Yo me opongo radicalmente a este anuncio de sacrificios que quiere decir que van a recortar de lo que necesitamos en Euskadi. Nosotros no lo vamos a hacer. Con una reforma fiscal, afirma Pachi López, tendremos dinero para sostener las políticas públicas que nos permitan actuar en planes para crear empleo.